Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la parte de la investigación sobre el entendimiento humano de Hume en la que nos muestra la clasificación de las percepciones de la mente atendiendo a su nivel o grado de diversidad. Nos dice Hume que en la mente existen dos tipos de percepciones atendiendo al grado de fuerza o de diversidad. A las menos intensas y por lo tanto menos diversas les llama, igual que la tradición anterior, pensamientos o ideas. Sin embargo no encuentra un nombre adecuado para referirse a aquellas que son percepciones intensas y por lo tanto con mucha fuerza y facilidad. De tal manera que él encuentra un término que le parece el adecuado y les llama impresiones. Les llama impresiones aquellas percepciones cuando nosotros oímos, percibimos, escuchamos cualquier tipo de objeto o cualquier tipo de relación que tengamos con el mundo exterior. Por lo tanto esas percepciones intensas son crea o pensamiento a aquella imagen que nosotros mostramos en nuestra mente de manera posterior cuando reflexionamos o pensamos acerca de estas impresiones. En segundo lugar, en un principio la capacidad de nuestro pensamiento parece limitada, puesto que si queremos el sometimiento de la parte física o material, sin embargo a nivel del pensamiento parece que no tenemos ningún tipo de límite, puesto que no tenemos por qué someternos ni a la naturaleza ni a la realidad. En última instancia, digamos que parece que el límite del pensamiento sería aquello que no es contradictorio. Sin embargo, nos dice en el tercer párrafo que en la investigación o análisis más profundo, esa aparente capacidad ilimitada del pensamiento no es tal, sino que se muestra justamente limitado y el límite sería los sentidos, sería la experiencia. Al final la capacidad creativa de la mente para Hume se encuentra simplemente en la posibilidad de poder transformar, aumentar, disminuir, en cierta manera jugar con aquellas percepciones que nos vienen precisamente a través de la experiencia. Por esto acaba mostrando que las percepciones más intensas, que son las impresiones, serían precisamente el origen y por lo tanto la causa de las ideas que hay en nuestra mente. De tal manera que estas ideas o pensamientos serían por lo tanto la copia de las impresiones. Con esto nos está mostrando precisamente una de las ideas fundamentales del empirismo, puesto que lo que se defiende es la oposición a la existencia de ideas innatas en nuestra mente y que por lo tanto el origen de las ideas que nosotros tenemos deriva de la experiencia. Esas ideas serían siempre derivadas o procedentes de aquello que nosotros experimentamos. tanto a nivel de la experiencia externa, o sea nuestra relación con el mundo exterior, como de la experiencia interna, por lo tanto de aquellos estados mentales o de consciencia que nosotros podemos tener a nivel interno. Y esta, solamente esta, sería para Hume la fuente o el origen del conocimiento. El resumen para este primer fragmento sería el tema, la clasificación de las percepciones de la mente según su grado de fuerza o diversidad. Las ideas más importantes serían que en un principio Hume nos muestra que hay dos tipos de percepciones de la mente si tenemos en cuenta el criterio de la fuerza o vivacidad que tienen estas percepciones. A las menos intensas le llama, como en la tradición, pensamientos o ideas. Y para las más intensas o vivaces, él busca un término que será el término de impresiones. Aquellas percepciones que son intensas, vivaces y que son la respuesta inmediata que nosotros tenemos ante una experiencia. Lo que vemos, percibimos, lo que escuchamos, en el momento en el que eso está sucediendo serían las impresiones. Y cuando nosotros pensamos o reflexionamos acerca de ellas, aparecerían entonces las ideas o pensamientos. Posteriormente, nos dice que en principio la capacidad del pensamiento puede parecer ilimitada porque nosotros podemos imaginar cualquier tipo de objeto que no existe en la realidad o podemos, en principio, volar con esa imaginación, ¿no? Excepto aquello que nos impone pensar en cuanto a que tenemos que someternos al principio de no contradicción. Sin embargo, en un análisis más profundo, se encuentra que el pensamiento sí que tiene una capacidad ilimitada y esos límites vienen dados por los sentidos o la experiencia. Por lo tanto, las ideas serían copias o imágenes o huellas de las impresiones. En próximos vídeos veremos las nociones de Gium y el tema para elevado. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!